Bueno mi gente, seguimos acá en Surcaribe, con lo mejor de la Rumba con eventos Team Puck. Como pueden observar, esto está aprendidísimo. Es el segundo round y los cuatro DJs están ahí sacándola del estadio, aquí en Surcaribe con eventos Team Puck. Esto no para mi gente, esto es una locura en Cali, la capital de la salsa. ¡Vamos! 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 mi gente y seguimos disfrutando de lo mejor de la rumba en Sur Caribe una propuesta incomparable, fascinante estoy aterrado porque la gente acá está contenta y me encuentro con Henry Jack uno de los dueños de este acontecimiento de este escenario histórico aquí en Cali Henry cuéntanos que es lo que pasa en Sur Caribe, porque tanta gente porque el éxito de este acontecimiento de este escenario Sur Caribe, porque la está sacando del estadio Henry, contame bueno, Sur Caribe es una cosa loca, sinceramente es algo único que se vive en Cali la gente goza con la melodía porque es melodía con criterio tenemos a los mejores DJs de Cali y tenemos los mejores eventos hoy por hoy llenos total, como lo pueden ver hoy la gente goza señores, esto es Sur Caribe lo mejor de lo mejor bueno, ahí teníamos las palabras de Henry Jack esto sigue, esto no para que un evento sin pod acá en Sur Caribe una propuesta espectacular de la salsa en Cali Sur Caribe la está sacando del estadio y vamos por más suéltalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!